¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Leyendas Pokémon Arceus. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a ver cómo conseguir el primer legendario que podemos, gracias a haber logrado o haber conseguido el rango 5. Estamos hablando ni más ni menos que de Manafi y de Fibeone también. Vamos a poder conseguir 3, un total de 4 al terminar toda esta guía. Vamos a ver si se nos da bien, si no matamos a ninguno por el camino. Vamos a tener que seguir una serie de pasos bastante ocultos. Así que chicos vamos allá y vamos a ver cómo conseguir a Manafi. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y es que tenemos que haber subido a rango 5. Tenemos que tener a Vasculegion, ¿de acuerdo? Y con ello nos vamos a venir al tablón de anuncio. Vamos a pillar la misión que estamos viendo ahora mismo en pantalla de la leyenda del lago. Ahí está, la leyenda del océano, perdón. Petición 66. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver también si nos dan alguna pista. Ah, tú siempre tan oportuno, Traman. Gracias por aceptar la petición. Déjame explicarte de qué trata. Resulta que he avistado algo en el mar de la playa de Albor. ¿Vale? Un PNNI, Pokémon nadador no identificado. Ha sido un visto y no visto, por lo que no me ha dado tiempo a sacarle ni una triste fotografía. Parecía dejarse llevar por la corriente marina en vez de nadar contra ella, por lo que es probable que se dirigiese a la costa Cobalto. Importante también haberla desbloqueado, ¿eh? Si mis cálculos son correctos, la corriente marina que recorre el mar que hay junto a Villajubileo debería de desembocar justo ahí. Puede que Erio, el guardián del clan diamante que vive en la zona, pueda prestarte una mano. Voy a llamarlo para hablar con él. ¿Vale? Sabemos dónde vive, así que no hay ningún problema. Ah, que viene directo. Ok, 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 ok. ¿Vale? El profesor Lavender me ha puesto al corriente de todo, no te preocupes, aunque no sé cómo espera que os ayude con tan pocos detalles. Lo único que me ha dicho es que ha visto un Pokémon nadando hacia la costa Cobalto. Con la de Pokémon nadadores que hay por allí, con eso no hacemos nada. Espera, ¿ahora que lo pienso? Existe una historia que habla del Mar del Este, el antiguo nombre de la costa Cobalto y de un Pokémon al que la gente llamaba Príncipe. ¿Te suena? Se titula La leyenda del océano. Te diría que hiciese caso a esa historia por si resultase ser cierta, pero por desgracia nadie sabe mucho más de lo que te acabo de contar. Pues vaya historia. Lamento no poder ser de más ayuda. En fin, buena suerte. Pues ya estaría aéreo. Tampoco es que nos haya dado muchas pistas al respecto. Así que nada, ya hemos visto la misión y ahora vamos a ver qué es lo que pone. Aquí tendríamos la misión 66. La leyenda del océano en cargo de Lavender. El Pokémon que ha visto el profesor Lavender en el mar quizá guarde relación con la leyenda del océano y el Pokémon que la protagoniza. Objetivo, resuelve el misterio de la leyenda del océano y captura al Pokémon que ha visto el profesor. Recompensa, 3, fragmento, cometa. Así que vamos allá chicos y vamos a ver qué necesitamos. ¿Cuáles son las cosas necesarias para poder desbloquear todo este misterio? Y es que vamos a necesitar 3 Pokémon que estamos viendo ahora mismo. Tendríamos a Buizel, tendríamos a Mantique y tendríamos a Overquill que sería la evolución de Quillfish. ¿Cómo se evoluciona? También lo vamos a ver así que no os preocupéis para todos aquellos que sois más nuevos o no sabéis cómo evolucionarlo. Pero muy, muy importante para poder avanzar en esta misión vais a necesitar estos 3 Pokémon. No os preocupéis porque los 3 se capturan en la misma zona y no vamos a tener ningún problema para conseguirlos. Para todos aquellos que no sepáis cómo evoluciona Quillfish a Overquill en su versión de Hisui, es tan sencillo como realizar 20 estilos fuertes del 1000 púas tóxicas, ¿de acuerdo? Normalmente dicen 20, pero yo si no recuerdo mal hice bastantes menos. Creo que con unos 15 ya me daba la opción de evolucionar. Así que simplemente os venís a una zona donde no os cueste matar a los Pokémon, ¿de acuerdo? Que sería yo, por ejemplo, estoy aquí en la costa con los Skorupi y demás. ¿Por qué? Porque me dan margen de darle dos ataques fuertes más o menos por cada uno de los combates. Así que todo el sistema pues es bastante rápido. Como veis, ahí está, recibiríamos daño. Aparte tenemos el campamento justo al lado en el cual podemos ir a curar cada vez que las cosas salgan más, ¿de acuerdo? 1000 púas tóxicas estilo fuerte. Y así un total de 15 veces hasta que os doy la opción de evolucionar. Para evolucionarlo, ¿cómo lo haríamos? Pues es tan sencillo como irnos al Pokémon indicado. Como veis, tendríamos la Pokéball que va brillando, va parpadeando y eso nos indica de que quiere evolucionar. Le daríamos a evolucionar y directamente lo haría. La verdad que tengo muchas ganas de probar este Pokémon. He estado leyendo y viendo cositas y la verdad es que me parece muy interesante y un Pokémon bastante cheto. Así que seguramente lo vamos a probar, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner en nuestro equipo, me gustaría bastante. Así que ya sabéis ahora cómo evolucionarlo. ¿Qué más cosas vamos a necesitar para poder desbloquear la misión? Pues vamos a tener que hablar con esta señorita Serianari. La encontramos un poquito más adelante y nos dice que avancemos un poquito más hasta esta zona. Justo donde estaría la mano de arena de la zona del mapa. Nos pide que tenemos que encontrar a Yori para poder construir aquí el campamento. Os digo todo esto para todos aquellos que luego me preguntáis en los comentarios que hacéis todos los pasos y no os sale. Que sepáis que este campamento lo tenéis que tener montado. ¿Dónde vamos a encontrar a Yori? Pues Yori estaría bastante cerca, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos con la que nos ha dado la misión. Vendríamos por aquí y justo en lo que sería el último dedo de la mano de arena. Ojo, ¿qué es esto? Un objeto perdido, perfecto. Nos viene genial para seguir coleccionándolos. Y como veis justo en la punta de este dedo tendríamos aquí a Yori. Que está el pobre siendo atacado por el Pokémon. Así que no hay problema. Vamos a tener que debilitarlo. No he probado si se puede capturar o no. Pero bueno chicos, simplemente lo debilitamos. Y vamos a montar lo que sería el campamento base de esa zona. Una vez tengamos el campamento desbloqueado. Los tres Pokémon que hemos mencionado. Lo suyo es que esos tres Pokémon estén en las tres primeras posiciones. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver antes de irnos hacia la zona. Pero bueno, tened en cuenta que tenéis que tener el campamento desbloqueado. Una vez ya lo tenemos todo preparado y el campamento montado. Nos vamos a dirigir hacia la zona. Vamos a colocar a Buizel el primero, a Mantique el segundo y a Overkill el tercero. ¿De acuerdo? Yo lo he hecho así y me ha salido. Así que no sé si afecta mucho el orden o simplemente los tenemos que tener en nuestro equipo. Así que yo sin más lo he puesto ahí los primeros. Y listo. Nos vamos a dirigir hacia esas dos uñas que estarían en el agua. ¿De acuerdo? Muy importante con la montura y haber desbloqueado también a Vasco Legión. Así que venimos por aquí y justo cuando las crucemos, ahí está. Si todo sale bien, nos va a salir este mensaje de Fi. Y eso nos indica de que vamos bien y que ya lo tenemos desbloqueado. ¿Has oído el eco de unas rocas moviéndose a lo lejos? Y lo que parecía, ni más. ¿Para dónde está esa cueva? Pues vamos a ir directamente con Vasco Legión. Ahí está. Vamos a dando un par de saltos. Creo que se pierde más tiempo haciendo el doble salto que ir simplemente con el sprint de Vasco Legión. Pero bueno, de momento son las monturas que tenemos. No tenemos aún la montura voladora. Tengo muchísimas ganas ya de conseguirla. Es la única que nos falta y esa sí que nos daría completa libertad ya en casi todos los mapas. Nos venimos por este lateral de la ladera y va a haber dos cuevas. Como veis, ahora estamos a punto de pasar la primera que tendríamos aquí a mano izquierda. Esta la vamos a omitir y vamos a continuar. Uy, este me interesa. Vamos a continuar un poquito más adelante y en teoría aquí donde... Aquí, aquí la veo, la veo. ¿Veis? Aquí tendríamos la segunda entrada y es la que vamos a usar nosotros. Muy importante, chicos. Quitar el autoguardado del juego y darle a guardar antes de entrar en la cueva. ¿Por qué digo eso? Porque si pasa cualquier cosa podemos resetear sin ningún problema y sin que el juego use el autoguardado. Así que autoguardado, quitado y guardamos antes de entrar en la cueva. Una vez lo tenemos todo listo y hemos guardado la partida, no vaya a ser que nos pase cualquier cosa y tengamos que resetear. Vamos a entrar en la cueva, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y deberían aparecer aquí cuatro Pokémon. Aquí tendríamos a Manafri. Madre mía, qué bonito es, ¿eh? Primer Pokémon legendario que vamos a poder conseguir. Recordad, a rango 5. Antes no se puede. Y tendría luego a sus tres acompañantes. Para quitarles la esfera esta que tienen alrededor, basta con lanzarles o una Pokéball o el Pokémon en cuestión. Y directamente, como veis, se le quita. Vamos a empezar con Manafri. Nivel 50. Buah. Buah, buah, buah. Que me mata a Overwild, tío. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Le vamos a dar mil púas tóxicas. Yo creo que si lo envenenamos y le va bajando la vida de a poco, nos va a costar bastante menos. Recordad que en este combate nos van a ir atacando los cuatro Pokémon. Así que, id con mucho cuidado. Por eso he decidido quizá ir primero a por Manafri, quitarme el grande primero y luego tranquilamente capturamos a los otros tres. Se pueden capturar los cuatro. Así que, chicos, muy atentos y que no se os muera ninguno. Venga. Primer Pokémon debilitado. Vamos a sacar a Samuroth. Que creo que puede hacer un buen papel aquí. Si nos atacan con el tipo agua, pues no creo que me hagan mucho daño. Falso tortazo. No creo que le quite mucho de un falso tortazo, ¿eh? Me lo he equipado simplemente para dejarlo a un PS. Buah, es que no le quito nada. No le quito nada, ¿vale? Observando a sus alrededores. Observando. Bien, 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 bien. Esos son turnos que nos salvamos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Fuerza Lunar! Me revienta. Me revienta de una, tío. He durado muy poco, ¿eh? He durado muy, muy, muy poquito. Eh... ¡Wow! 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 Nos han liquidado a dos Pokémon ya, ¿eh? Importante venir con hipnosis. Para poder dormirlos. El falso tortazo. Para dejarlos a un PS. Las mejores Pokéballs que tengáis. Y listo. Ahora ya es cuestión de paciencia. Vamos a dormirlo. ¿Se ha dormido? Bien, 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 bien. El resto no me ataca. Así que genial. A ver, le vamos a dar a... No le quiero bajar mucho, ¿eh? Cabezazo 100. Me imagino que ha evitado el ataque. Que le bajará poco. Y ya con eso... A ver si lo podemos capturar, ¿eh? Bastante rápido. Lo único que me preocupa es Manafi. ¡Oh! Cadabra ahí. Se ha quedado a pocos PS. A ver... Confusión. Bájale un poquito. No lo mates. No lo mates. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Bien, 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 bien. ¡Ey! Me revienta. No hay ningún problema. Lo tenemos súper bien de vida. Vamos a sacar... Eh... Vamos a sacar a Luxray. Simplemente... Eh... Vamos a ir ganando tiempo. Le voy a ir lanzando ya Pokéballs. A la que lo tenga capturado. Vamos a ir a por el resto. Y mientras estamos con los otros. Podemos ir reviviendo. Curando. Y demás. Al resto de Pokémon que nos han debilitado. ¿De acuerdo? Así que no hay que tener ninguna, ninguna prisa. ¡Vamos! Captúrate. No creo que a la primera funcione. ¡Oh! Bien, chicos. ¡Gigi! Tenemos ya a Manafi. Así que genial. Y solo nos quedarían los tres Fione. Que bueno. Son bastante duros. Pero esto me va a dar bastante margen. Para ir curando y resucitando al resto de Pokémon que tengo tocados. Así que ahora ya simplemente es cuestión de paciencia. Y terminar de capturar a estos tres. Y hasta aquí, chicos. El vídeo de hoy. Al final lo he conseguido. Hemos capturado a los cuatro Pokémon. Mirad los felices que están aquí los cuatro. Contándose sus batallitas. Hemos capturado a Manafi. Y hemos capturado a los tres Fione. Así que bastante guay. Ya sabéis también cómo conseguirlos. Cómo registrarlos también en vuestra Pokédex. Algo también bastante necesario para más adelante. Así que sin más, chicos. Ya sabéis cómo capturarlos de una forma bastante fácil. Ya habéis visto todos los pasos que tenemos que ir siguiendo. El primero, subir a rango 5. El segundo sería desbloquear el campamento de la mano de arena. Y luego tener a los tres Pokémon equipados. También habéis visto ya cómo evolucionarlos y cómo conseguirlos. Así que bastante, bastante fácil. Poquito más. Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.